Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, ayer la GPDA eligió a George Russell como su nuevo director y bueno, este cargo lo va a compartir con una desconocida piloto llamada Anastasia Fowle y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la sucesión de pilotos gran premio o la GPDA como se le conoce en inglés Grand Prix Driver Association tiene nueva sangre porque la marcha de Romain Grosjean hacia la IndyCar había dejado vacante el puesto que el piloto galo ocupó desde el año 1017 cuando relevó también del mismo el británico campeón mundial de 2009 Jenson Button bueno, los pilotos se han decantado por el inglés George Russell decisión quizás sorprendente porque este cargo históricamente se había dejado en corredores más bien veteranos si bien es cierto que tanto Fernando Alonso como Sebastián Fettel lo ocuparon siendo solo un poco más experimentados que el piloto británico bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso fue elegido en 2006 ya como campeón mundial cuando su primera toma de contacto con la Fórmula 1 fue en el año 1001 Fettel fue seleccionado junto con Niskeifel, Felipe Mase, Rubens Farriquelo en 2010 cuando comenzó a tener presencia en la máxima categoría en el año 1006 y George Russell, por su parte, inicia este año 2021 bueno, su tercer año en la Fórmula 1 aunque contará con la ayuda de tanto de Sebastián Fettel como del actual presidente de la asociación Alex Furz bueno, la asociación de pilotos también ha nombrado como directora Anastasia Fowler no, Anastasia Fowler que tiene poco que ver con la faceta de piloto pero que sí ha estado prestando asesoramiento legal durante los años recientes bueno, y esto fue lo que dijo George Russell al respecto es un honor y un privilegio ser nombrado director de la GPDA agradezco el apoyo de mis compañeros al confiarme este rol y reconozco la responsabilidad que conlleva en sus seis décadas de existencia la GPDA ha sido una parte integral del apoyo y la configuración de la seguridad de la Fórmula 1 el deporte y nuestros aficionados estoy ansioso por abordar los nuevos desafíos y oportunidades junto a Anastasia, Sebastián y Alex y bueno, con esto me despido adiós, camifara, chao